Muy buenas noches, hoy voy a hablaros de la famosa pancarta de Vox en Madrid que ha causado tanta polémica y revoló en los medios de comunicación y los partidos políticos que esta es otra y aquí ya se suma hasta el PP a lanzarse al cuello de Vox y bueno, hombre, de Podemos no podemos esperar otra cosa porque Podemos es este partido que en Madrid ha acogido una persona que hace cosas ilegales en sus listas electorales, o sea, bueno, cada uno mete en su partido a quien quiere ¿Con qué me refiero al señor que hace cosas ilegales? A ver, el top manta no es una actividad legal El top manta o el montero huye de la policía, o sea, que si huye de la policía por algo será El mantero es una persona que, uno, destroza la cultura del país Tanto que PSOE, bueno, podemos, no sé si también, pero el PSOE, uy, dice que defiende la cultura de española Pues el top manta no, o sea, el top manta piratea discos, o sea, hace discos piratas Bueno, los hace una mafia y los vende él ¿Cómo los vende él? Ilegalmente Porque no paga impuestos, o sea, todos los negocios de la comunidad autónoma de Madrid Todos los negocios del ayuntamiento de Madrid, o sea, todos pagan al ayuntamiento unos impuestos Desde el IBI hasta el... bueno, una serie de impuestos El mantero no, o sea, Pablo Iglesias, el señor del sindicato de manteros que tienes ahí en las listas de Podemos No paga impuestos O, al menos, no sé si él se dedica a ejercer de mantero, de top manta Pero por lo menos tiene un sindicato de gente a la que representa que a mí me parece esto escandaloso Que no vaya a la policía, a la fiscalía La fiscalía es donde tenía que actuar aquí de oficio Y detener a todos los manteros por piratería ilegal Plaje tú algo del copyright Uy, la piratería en internet ¿Os acordáis de las campañas estas de... de que destrozaban la cultura por las... O sea, tú eres malo, tú aquí en internet eres malo pero porque eres español Pero si estás en la calle y votas a Podemos Ya puedes ser mantero que... oh, hay que alabarte, sí Bueno, pues los top mantas no pagan impuestos Los top mantas destrozan la cultura Y los top mantas no están dados, creo yo, de alta en la seguridad social de autónomos Por lo menos O sea, un negociante, cualquiera que haga un pequeño bar, una tienda, un kioskín en Madrid Tiene que pagar una serie de impuestos impresionantes al ayuntamiento Hacer la declaración de la renta Pagar las cuotas de la seguridad social para que un médico te atienda Pero sin embargo esta gente tiene estas cosas gratis Pero bueno, esto de Podemos uno se lo puede prever Es el chalet de Galapagar que insultaba a la casta que vive... que va al barrio de Vallecas Y dice que los del PP son malos O sea, así funciona Podemos Pero bueno, volvamos a Podemos Que creo que es el que ha abierto... no sé si ellos han denunciado antes de la Fiscalía La pancarta de Vox Bueno, se ha denunciado la pancarta de Vox Y os digo ahora cuáles con todos... os voy a dar los datos Y bueno, voy a hacer un inciso breve Delito de odio A mí me han denunciado este canal muchas veces en mis vídeos por delito de odio Y aquí se ha sumado el PP El PP es la derechita cobarde que decía todos los de Vox Porque, claro, están acostumbrados a alternancia en el gobierno Y tanto monta, monta tanto PP, PSOE, PSOE, PP La única derecha derecha en España Derecha y que va derecha formal De momento no tiene sedes en B ni cosas de estas Es Vox Aunque la llaman ultra para decir Uy, que son malos, son ultras Son fascistas Y cuando... a mí me han denunciado por decir la verdad en el periódico O sea, estoy acostumbrado Cuando alguien dice la verdad Yo publiqué una vez una noticia que todo el mundo sabía que era verdad Porque todo el mundo lo había visto Además, se trataba de un caso de prevaricación de un alcalde Y claro, el alcalde me denunció a mí de... Delito de odio Atentado contra mi honor Bueno, todo el mundo sabemos que Cristina Cifuentes Y le voy a dar la vuelta ahora a la tortilla Esta era la expresidenta de las cremas de la Comunidad Autónoma de Madrid La que estuvo antes de Ayuso, ¿no? Que se la encontró... Aparece una cinta de un Eroski Mangando cremas La del máster falso Sí, que se demostró que era el máster falso Y que se ha condenado a la asesora y a no sé quién A dos personas Se han condenado por falsificación de documento público Allá no, porque ya no tenía nada que ver ahí No sabe cómo llegar las firmas ni cómo hizo el máster Bueno, pues los del PP se lanzan al cuello de Vox Cada vez que tienen... Y ahora... ¡Uy! La pancarta Y salía Juan Ramón Lucas Que yo le sigo y yo le aprecio Porque Julio Otero es muy de izquierdas Juan Ramón Lucas es más de derecha Pero Juan Ramón Lucas ayer se lanzaba al cuello de Vox Diciendo que se ha denunciado a la fiscalía la pancarta en Madrid Delito de odio Presuntamente Os voy a leer qué dice la pancarta Y os voy a leer además Lo que dice... Algún fact-check importante para que no me tiren el vídeo Bueno, pues tengo aquí mi ordenador He ido a la web de La Sexta Para que veáis que... Y bueno... Os haré una captura de pantalla Y titula Así creo Vox su mentira Bueno, que titule La Sexta Mentira lo que dice Vox Bueno, La Sexta sabemos que era quien daba coba En todos sus programas Al que fue líder de Podemos Que empezó a tener relevancia y hueco en televisión A través de los programas de Antonio García Ferreres A la mañana, o sea ¿Qué puedes esperar de un canal Podemita? Pues que diga... Que dice Vox mentiras A ver... ¿Cuál es el cartel? Os he puesto la copia de pantalla Un mena 4.700 euros al mes Tu abuela 426 euros de pensión al mes Esto ha sido criticado por... Lo decía por la izquierda Podemos Más Madrid Más Madrid creo que también PSOE La fiscalía denuncia A ver... No hay odio Es una comparación Por cierto A mí me denunciaron Aquel caso que os dije Que me denunciaron Yo... Si tú dices la verdad No te pasa nada Yo... A mí me denunció El alcalde aquí Por delito de odio Y también tuve una De mujeres y calumnias Y yo demostré Que los datos Que publicaba yo Eran correctos Y exactos Y ahora vamos a ver Si son datos Correctos Y exactos Los que da La pancarta de Vox En la Comunidad de Madrid Dice que hay La sexta 269 menas Dice solo Vamos a ver O sea Hay 269 personas Ilegales Menores de edad ¿Qué significa Mena? Mena es M de menor Mena Menor Extranjero no acompañado Esas son las siglas Es lo que significa Mena O sea No es una palabra despectiva Son unas siglas A ver Y dice la sexta Os estoy leyendo directamente De... Está un poco... Lo tengo descascarillado por aquí Pero pues Que no me da Con lo que me paga Facebook O sea Youtube Por los vídeos Cero euros Nunca O sea Siempre me ha pago cero euros No sé si cobré Los primeros 200 euros Pues no me da para un ordenador Los famosos 4.700 euros Los famosos 4.700 euros Dice la sexta Estoy leyendo textualmente Son el resultado de una división hecha por Rocío Monasterio y su equipo O sea El dato Que acaban de decir Que es falso En el texto Reconocen que es verdadero La sexta Intentando desmontar Uy Un delito de... No, no O sea Están diciendo Que Vox En la pancarta Está dando un dato Cierto Claro Que es cuece mucho Claro Si a ti te dicen que Yo tengo un hermano Que está cobrando una mierda De pensión de 400 y poco euros Que si tuviera que pagar piso Ya no tenía donde meterse Porque vive con mis padres Mis padres Dos personas Mi padre estuvo toda la vida trabajando Y le ha quedado de pensión Para él y para mi madre Porque mi madre encima No cobra porque no cotizaron Por ella O no la dieron de alta En la seguridad social Un empleador Como hizo No voy a decir Quien era este Uno de Podemos Que me parece que No sé Echenique fue Bueno Pues a mi madre no la dieron de alta En la seguridad social Estuvo 5 años trabajando Y no cotizaron por ella Echenique no sé que le pasó Pero tuvo una sentencia O sea Había gente antes Que trabajabas para ellos Y no te daban de alta Y tú estabas Creyendo que Bueno Caso aparte Pues les he acudado A mis padres A los dos O sea Los dos tienen que vivir De la pensión de mi padre Que son 720 euros Con 720 euros Tienen que pagar Todos los gastos De la casa Todos los gastos Del ayuntamiento Todo O sea 700 y pico euros Entre dos Te salen a 350 Y 360 Euros ¿No? O sea Menos todavía Que la pensión De la señora esta mayor Que ponen en la pancarta De 400 euros Si nos parece una vergüenza Que haya gente Cobrando 400 euros al mes 400 euros al mes Es escandaloso Que el gobierno de España O alguien Dedique 4700 euros Para mantener A una persona Que ha entrado Ilegalmente en patera O saltando la valla Violando O sea Tenemos a un señor Que entra violando Irene Montero Mujer de Pablo Iglesias Un chico violando A ver ¿Te parece mal Que alguien entre violando? Que viola la ley Que viola las fronteras Que viola las vallas Claro Pero Como tenéis la policía Ahí Tú Entra mañana En una propiedad privada Y te viene la policía Y te echa ¿No? Bueno Si eres ocupa No Entra en un país Como en España Ilegalmente Y no te pasa nada Es más Te vienen las ONGs Te recogen Te acogen con los brazos abiertos ¿Por qué te acogen con los brazos abiertos? Porque se llevan un pastizal Pues estamos hablando de que Aquí hay un negocio Si están 4.700 euros ¿Por persona? A mí me parece un negocio Vamos a ver Voy a leer Todo Estoy leyendo Es una media secada De acuerdo De un acuerdo Marco firmado por la Comunidad De Madrid Diciembre de 2019 En el que se establecían las características Para El plazo previsto de ejecución Era de dos años Dice Bueno ya dice El engaño estaba servido Una partida con valor Estimado 26.000 No 24 millones Ponía una coma Por un punto 24.648.019 euros Toma Jérua O sea No hay para pensiones No hay para Parchear carreteras Que nos van a poner peajes El PSOE Y podemos Nos van a cobrar peajes En las autovías Sin peaje Nos van a cobrar peaje Porque no tienen dinero Bueno no tenían para dar El ingreso mínimo vital De 210 euros Que tanto Se le hizo la boca agua A Pablo Iglesias No sé si lo han cobrado El 20% de la población Pues mira Bueno Sexta Página web Bueno Claro Dicen que Esta cantidad El dinero No va para ellos Hombre Solo faltaría más Que le dirías A cada menor 4.000 y pico euros al mes Solo faltaría más Ya en el País Vasco Dan RGs De 1.200 euros A unidades familiares De extranjeros Magrebíes Y rumanos Y de donde sea Les dan 1.200 euros al mes Y mis padres Cobrando 700 En los dos O sea 350 Cada uno Y viviendo en un piso Que se tuvieron que pagar ellos Que tiene Un segundo piso Que tienen que subirla Por las escaleras Y no tiene ascensor Pero Las familias inmigrantes Las alojan en Pisos de nueva construcción De los que les descuentan 100 Bueno 100 euros Hasta 50 He oído de decir Esto lo hablaré en otro vídeo Porque Tengo que investigar Y hablar de las RGs vascas Que me parece vergonzoso Haberme enterado Que tengo que comprobarlo Tengo que comprobarlo Cuando lo compruebe Buscaré los datos Y os los pondré Pero hoy voy a seguir Con el Rocío Monasterio Porque esto lo ha dicho ella En Televisión Española Leyendo en una entrevista Que la han tergiversado Y este dato Lo están dando Y bueno Aquí La pancarta de Vox Y dicen que Que no Que claro Que los 4.700 euros Que nos cuesta Cada menor No se los dan de paga Al menor Que son Gastos Que van al pago De los trabajadores Que los atienden Que me da lo mismo O sea Estamos Lo que dice Vox Es que Cada mena Espero que no me censuren El vídeo Porque Youtube No se puede decir nada Tiene censura Mucha Y sobre todo Con estos temas Inmigración Racismo A ver Estoy leyendo La Sexta Que es el canal Del gobierno Y estoy leyendo Datos de una página web De La Sexta La Sexta.com Noticias Nacional Elecciones Madrid Así creó Vox Mentira Mina Reciben 4.700 Quitan abuela Por si queréis buscarla La entrada Para que veáis Que estoy leyendo textualmente Lo que dicen ellos Y claro Están admitiendo Que la cifra Que da Vox Es cierta Que cada mina Nos está Costando 4.700 euros O sea Que es una barbaridad Es que es indecente Que en la comparación Puede ser Más o menos acertada Pero es que Es escandalosa O sea Que a tu abuela Cobra 400 y pico euros Y de repente Aquí un mena Claro es que Hay que pagar un trabajador Claro Pero es lo mismo Si tienes que pagar Un trabajador Pues para que Limpie El centro Donde Les dan cama Acogida Comida O sea Tú por ser mena Tienes O sea Tú por saltar Ilegalmente Una frontera De un país Violando Toda la legalidad Vigente Por ser menor Y no te pueden repatriar Te dan de comer Gratis Y cama gratis Que si hay pobrecitos Que vienen huyendo De qué De qué vienen huyendo Si igual viven en su país Mejor que aquí Claro Vienen por Si te dan ¿A cuántos españoles Les dan cama gratis? ¿Cuántos mendigos Habéis visto Los cajeros automáticos? Claro No son menas Porque el mena Tiene Una cama Y un alojamiento Y una comida Que yo he visto Gente española Rebuscando En los contenedores De basura Esto sí que es racismo O sea Tú eres español Y tienes que dormir En un cajero automático Y rebuscar En los contenedores De basura Pero eres mena Y tienen un centro Donde te dan Una litera Habrá calefacción Agua corriente Y ducha Supongo Y te dan de comer Claro pues Cada mena Cuesta 4.700 Vamos a seguir leyendo Con datos oficiales A 31 de marzo de 2021 Hay 3.709 menores Que cuentan con medidas De protección De la Comunidad de Madrid El 71,1% De los niños Ya de los recientes Tutelados Por el gobierno regional Son españoles 2.637 Los 1.702 restantes Son extranjeros No necesariamente mena Lo que sí caben En esta definición O sea Los que son Aparte Porque hay extranjeros Y hay Menores De edad Extranjeros O sea Que tienen menos de 18 años Y dentro de los menores Que tienen Son El 7,2 Exactamente 269 Personas Y termino ya el vídeo De hoy Porque se alarga mucho Suponiendo que Me lo deje mantener Es solo leer una noticia De la sexta O sea No es que estaba Este leyendo Yo que sé Intereconomía O la razón O yo que Cual puede ser O que diario No Estoy leyendo La sexta Datos De la sexta Noticia De la sexta Y está dando En el fondo La razón A Rocío Monasterio Fuentes de la Comunidad de Madrid Explica En conversación Con la sexta Que esto No es una ayuda social Es el coste De recursos De atención Especifican La Comunidad de Madrid Tiene una red De centros Y recursos Residenciales Para protección De menores Menores de todos los lados Y orígenes Hayan nacido En el barrio de Tetuán Siendo huérfanos O han venido De Marrakech En los bajos De un camión Especifican Esto está entre comillas Actualmente En la Comunidad Autónoma Existen 98 centros Residenciales Para menores Tutelados Que cuentan Con 1.903 plazas O sea 2.000 personas Comiendo Que no sé por qué Hay españoles Bueno Los abandonaron Sus padres No tutelados Pero estos Que vienen De los bajos De los camiones Que se cuelan Por la frontera Bueno Que vienen En depósitos Que vienen En la carga Vienen Saltan fronteras Burlan vallas Están escondiéndose De la policía fronteriza Para venir aquí Porque esto Piensan que es una oportunidad Tenemos 4 millones De españoles Sin paro Pero ojo Que aquí Una oportunidad Laboral Bueno También saltan Los mexicanos De la frontera A Estados Unidos Porque piensan Que Oye El sueño americano O sea Que piensan Que pasar de México A Estados Unidos Aquí va a ser jauja Y no saben inglés Y luego El que más suerte tienen Le contratan Como criado El que más suerte tiene El que no termina En la calle De vagabundo A ver si no tienes casa No tienes trabajo A ver Lo que dice Podemos Es que la gente Tiene que inmigrar Legalmente O sea Que nos quede claro Cumplir la ley Si yo tengo que cumplir Si yo tengo que cumplir la ley Siendo español Un menor O un extranjero Tiene que cumplir la ley No es racismo Ni discriminación Ni delito de odio No Estamos diciendo Que hay que cumplir la ley Y que una ley Tiene que ser igual para todos Y que cuando discrimines a unos Y me da igual Que discrimines a un De Marrakech Un niño de Marrakech Que a un niño español O sea Discriminación Es discriminación Creo que se me ha entendido la idea No estoy criticando Estoy diciendo Que si discriminas a uno O a otro Me parece mal O sea No soy racista Porque me parece Igual le mal Que discrimines a Alguien que sea De piel No sé qué O que venga de Marruecos Que discrimines a un Dijeriano Que discrimines a un español Pero lo que está haciendo El gobierno de España Es discriminar a los españoles En favor de los menas ¿Por qué se discrimina A los españoles? Pues no lo sé Porque son españoles O sea Los españoles no tienen derechos Y los extranjeros sí Y entonces Ahí sí hay racismo Pero Hay racismo Por parte del PSOE Por parte de Podemos Por parte De toda esta gente Claro No puedes estar defendiendo A un top manta Y luego Criticas a Alguien que paga Sus impuestos Y no sé si voy a Terminar Más Pero el artículo Es bastante largo Fiscalía Tal Políticos ONGs Claro Las ONGs Están indignadas Lógicamente Porque las ONGs Hay que tachar la N Sí Porque Dicen que ser Organizaciones no gubernamentales Pero reciben Un cuantísimo dinero Del gobierno Entonces claro Cuando tú recibes Dinero Si a las ONGs No las pagas El gobierno Nada O sea Fuesen No gubernamentales De verdad Organizaciones no gubernamentales Otras siglas Las de Pero Las de ONGs Pero que no sé Han censuradas Pues No tendrían problema O sea La ONG No tiene problema De acoger Atender A ayudar Porque le pagan Pero igual Si no la pagasen Tenía problemas Me imagino Que Cruz Roja Por ejemplo Por hablar Si Díaz Ayuso No le hubiese pagado 800.000 euros O no sé qué Por vacunar Igual no se hubiese prestado Voluntaria Libremente Al vacunar Yo no sé Por qué Le costaba No sé si eran 800.000 euros No me acuerdo la cifra Es que me parece También escandaloso Que yo O sea Que estoy criticando al PP Como que estoy criticando al PSO Como que critico a Podemos ¿Por qué critico varias cosas? Porque critico lo que me parece injusto Defiendo a Rocío Moreno Cuando dice algo Que me parece justo Y que tiene razón Y critico a la sexta O sea Díaz Ayuso Lo he dicho Me parece injusto Y me parece ilegal O sea No estaba dando la razón al PP Por eso el PP Y aquí lo mismo O sea ¿Quién tiene la razón? ¿Quién hace las cosas legales? Pues ¿Quién hace las cosas legales? Las hace bien A mí entender Porque yo estoy a favor de la legalidad Y quien las hace ilegales Las hace mal Y yo creo que mi postura queda clara No Yo no veo racismo Y Y esto va a ir ahora criticando Lo de Cruz Roja Vamos a ver Cruz Roja Si tus voluntarios no cobran Las vacunas son gratis Y pincharlas no cuesta No sé No me acuerdo a qué venía ese convenio De tantas cifras desorbitadas Se nos asustó a todos Y que se criticó Porque era Comunidad Autónoma en Madrid PP Pues lo mismo Y que se esté pagando Tanto dinero a ONGs Por ayudar y atender a Si son ONGs Que los atiendan gratis Si no los atienden gratis Igual es que tienen interés económico Por hacer algo Y cuando alguien tiene interés Económico por hacer algo Pues no es Caritativo Ni sin ánimo de lucro Si no todo lo contrario Muy buenas noches Si te gusta nuestro canal Y quieres seguir viendo Más vídeos como estos Suscríbete Es gratis Y Youtube te avisará Cada vez que subamos un vídeo Y si te ha gustado este vídeo Dale un like Muchas gracias Gracias